¿Cómo le puedo hacer, pa' convencerte a solas quiero tenerte? Que tú eres y te digo, mi fantasía contigo Susurrando el oído, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mea Mi alma a mí me desea que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química y te vi tan simpática Te miraba tan exótica, que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos, bailamos todas las noches y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química y te vi tan simpática Te miraba tan exótica, que rápido te jale pa' acá ¿Qué tú eres y te digo, mi fantasía contigo? Susurrando el oído, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Allí a cosas que pasen por mi mente en mi habitación Mujer, yo, 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 ándate Y el proceso de tu traje a subir Dame tus besos que son hechos para mí Yo calentándote, tú calentándome Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver Llega el proceso de tu traje a subir Dame tus besos que son hechos para mí Sigue bailándome, sigue buscándome Yo te voy a dar duro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte? A solas quiero tenerte ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando el oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos ¿Qué nosotras esperamos? Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar Rau Alejandra Farruko The Boy Jedi Ulb y Rome Ulb y Rome Dímelo, Weldon Charo Duars Entertainment Call a Sensei Album Fiber Music Ey Filars Entertainment ub great I- I- Facebook Mujel Adiós 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 kok